Vamos a continuar con este video más, una aventura más ¡Vámosle! ¡Vámosle! Sí, vos tengo que seguir aquí, yo voy a grabar dos pedacitos Ah, ah Mientras que yo hago chistes, voy a grabar pedacitos Vamos, vamos, sigamos ¿Está grabando por hoy yo? Vamos a la patrulla La china es poca Mucha hace Mucha gente no vende los chicles por ahí, vamos Ya, 10, 15 vale Dice don Jorge de que estábamos allá, miren, don Jorge, miren Ay, no hay miedo, dice Porque ahí se le da miedo, dice Allá debe Allá no, dice él Lo que don Jorge iba a bailar Cuarto, ahí va a ver, ese Pero ese va a estar más bueno El cuarto El más grandote Ah, el cuarto, olvídate, ahí se va a ir la yuriza Ah, sí La yuriza La yuriza va al cuarto ¿La yuriza no es aquí? No, la meliza La meliza Ah, no, la meliza quiere ir al cuarto Ajá, pero comarto Esa es Roma Me va a terminar dando la china Yo sin decir nada Del pescado Está tranquila La china agarra la onda Sí Pero miren, la hace suspirar Ay, tío, la hace suspirar Ajá ¿La chica de camión cuando hablan a su chica? Ah, sí, acarra Amar, mal, mal A su chica estuve viendo yo desde arriba para abajo Desde abajo para arriba Que había unas personas blogueando allá Si yo no grito Si yo no grito Todos empiezan a bloguear No, yo no escuché seguramente Así medio vi yo que Hay personas que estaban blogueando allá Que se supone Se supone que No tienen que bloguear ¿Sí o no, Marcos? Sí, madre Yo medio vi gente allá blogueando Esa gente no agarra la onda Usted no respeta nuestras camisetas ¿Sí o no? Sí J Yo digo que yo desde abajo estaba espiando La gente estaba blogueando Y se supone que está prohibido ¿Desde la entrada estaban blogueando? Ajá, sí, es cierto ¿Quién está blogueando? Ah, por ahí veremos videos Este Vamos a observar ¿Quién está haciendo eso? Ah, 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 ah Ahí por los canalitos No me dejaba No me dejaba Déjame ver ¿Quién? Nadie, no Es chingadera Es chingadera Oye, ese es el palo que dijo Cristian ¿Ah? ¿Ves el palo que yo quise que te pica la mano? No No, ese es el hinche Ahí está Eso está allá Eso ahorita es el hinche Guilde, el padre de jugar con el palo está Yo conozco ese tipo de hierbas Esta hoja ¿Cómo se llama? La, 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 ¿cómo suena? Paloma 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 Esa que nos corta mi coba 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 Te corta donde yo di, este, más o menos la versión de eso ¿Qué? ¿Sabes qué? Inca a la mano Una oveja Una oveja Rapidito, así, ven ¿Qué? Así inca a la mano las abejas ¿Las ovejas? Abejas Que te pican cinco abejas en la mano No, pero ellos dos pican en el mismo lugar Por eso fue que los, 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 los mayas se fueron en zona Y se dejaron de descazar de agua Entonces ya empezaron a descazar de agua Entonces ya empezaron a descazar de agua Pero los empezaron a tomar unos con otros Ahí se descazaron ¿Dónde? Por el agua fue que ellos comenzaron a comer ¿Quiénes? Los mayas La historia de los mayas ¿Por qué terminó la, la, la civilización de ellos? Es porque se les sacó del agua No, es porque llegaron españoles ¿No? Estaba abandome la grave Hasta hasta Don Jorge se pide y dice No, 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 no No es que No es que se estaba comiendo de una a otra Porque agua había Ahí está el lago de canipadas Ya dios Después llegaron Microsoft Ah Oye, ahí está el lago de canipadas ¿Cómo se va a acabar el agua? Que si cerramos el agua Es comoesa 03 una escasez de agua, tambien desfregó la agua se acabó el filoica ya no hay frigo, ya no hay nada, empezaron a volar sabes que es lo que pasa? que antes no comían las vacas y todo eso el ganado no entienden porque desaparecieron las civilizaciones los mayas, los aztecas, los incas por qué, por qué? normalmente, que podrían pensar ustedes así sin saber nada que alguien explique no, es que cada quien tiene su versión, no van a contarles las ovejas no, no las ovejas sabes que pienso yo? que igual iban a desaparecer es decir por qué, por qué por qué destruyeron por qué, por qué o qué? por qué desaparecieron las civilizaciones grandes los aztecas, los mayas y los incas que eran las civilizaciones de esa carrera pero avanzadas también, eran bien avanzadas tenían bastante conocimiento que se pasa viendo de eso en internet vamos a ver qué tanto va no creo, por qué no ha visto esa historia no, mira pues en primera en primera en primera yo pensaría así va que también está bueno, todo contribuyó todo contribuyó a que todo desapareciera en primera pues los españoles hicieron guerra ahí acabaron con varios se fue como acabando ok, pero eso no fue suficiente también estuvo el hambre que también tiene razón que ahí hubo escasez yo también leí eso que hubo bastante escasez ok, se acabaron más se acabaron más ok, y está la... cómo se llama? los españoles que vinieron a dejar su... cómo se llama? su cultura, digamos ya como que ahorita nos enseñaron español más que todo se agarraron a las vallas los hijos de los hijos ya no fueron... como habías dicho con taparrabos sino que ya con pantalones así después camisas después llegaron hasta llegar así, ve o sea tampoco este es el límite va porque hay millonarios que están acá allá pero me refiero a que se fue perdiendo poco a poco así de poquito hambre quiere decir que somos es como nosotros no se acabó de un solo solo falta que nosotros pintemos y ponemos pluma ok, y nosotros a la respuesta es como que vos cambies de ahorita a otra, a otra clase todo contribuyó a una sola cosa que se acabaron ok, ya de la versión de todo en cambio ellos ya no ahora, puedo ir de aquí porque hay un carro ahí aquí ya está por ahí aquí ya está por ahí entregando material esta es la de chonfa esta digo, la de botas ¿cuál sería botas? botas, ¿cuál es tuyo? mira, yo le puedo decirme muchach que los mayas se acabaron porque no me acuerdo así no hombre, mira, pues yo estaba leyendo del por qué se acabaron los mayas a ver dale yo los mayas, los incas, los tomo no, no, no lo he leído yo lo que yo he leído es de los mayas porque según dicen que el agua se les fue se les dio una vez se les desapareció digámoslo así ellos comían nada más el maíz y el frijol que de eso vivían y como se acabó eso hasta ahí han llegado ellos a descubrir lo que hay tratado de ver todo eso ¿qué decir que se comieron los gallos? prácticamente prácticamente se fueron acabando porque se fueron muriendo mejor dicho no hay comida se acabó el humano entonces ¿de qué vas a vivir? si no hay comida dice don Jorge ¿cómo se acabó? ¿cómo se acabó? que se acabó el humano se acabó o sea se acabaron ellos porque todos somos animales porque yo eso es lo que he investigado un periodo ¿esos qué dicen que somos puercos? va o qué dé una explicación que viene usted mira pues la comunicación más lógica que se ha sacado hasta ahora lo que Chon dice tiene en cierto punto lógica el problema es aquí porque estos lo descubrieron en la nada porque estos fueron descubiertos este no es de que de que fuimos este progresando progresando de todas formas se supiera de estos lugares se supiera de los que desapareció allá donde hay 8 millones de de más o menos en el lugar nuevo que acaban de descubrir dice que aproximadamente vivían 8 millones de habitantes en ese lugar entonces para no saber nada de esos ellos desaparecieron prácticamente el punto más lógico que la gente le ha encontrado es la enfermedad que ellos tenían como curarse porque hay una isla no sé si ustedes vieron la noticia de un señor que entró a predicar y lo mataron a flechazos una vez dice que ahí habían 5 mil 5 mil sentinelas y una vez entraron dos personas que violaron la ley y se metieron a dejar la gripe mataron a toditos con la gripe porque para nosotros la gripe es algo que ya tenemos defensa en el cuerpo pero ellos no ahorita solo hay 400 nada más de los 5 mil que habían mataron a ese pero no lo fueron a matar a balazos o sea que fueron a dejar esa enfermedad y la isla que no existía ahí fue donde ellos mira murieron porque no podían y ahí sacaron eso entonces por eso prohibieron la entrada a esa isla porque ahorita solo hay como 500 nada más 500 pero si todavía todavía están esa es la razón más hasta ahora la más ok entonces conclusión ya llegó María Polo entonces yo ya más o menos razoné quiere decir que los españoles los españoles trajeron la enfermedad aquí y nos hicieron lata es verdad es más lógico ajá ya pues como dijo ok está bien pero es lo mismo que yo dije todo montón de sucesos fueron a un solo punto por eso los españoles trajeron gritos para acá y nos mataron mira ahorita ando con gilio por culpa de ellos mira cuando yo me voy a morir por qué por quilo de españoles piches españoles por qué desapareció esto digamos la escasez de agua ajá se fueron para allá a qué van a venir aquí si aquí no tienen nada si no tienen agua no tienen comida vivieron 100 años allá esto se enterró 500 años esto se enterró mil de años miles de años ahí está el puesto quedaron miles de años aquí quién se va a pasar porque ellos huyeron porque no tenían muchas esto no fue así me imagino que huyeron y migraron por la misma razón de que como se estaban muriendo todos tienen que zafarse a mí ya hubieron varios pueblos la principal la principal razón por la que acabaron con el casi 90% 80% es la enfermedad que no sé no sé qué enfermedad cayó pero ahí ahí dicen si leen historias la gente que lee historias sabe que esa es la principal razón por la que la gente dice que desaparecieron ellos porque porque de que no se sepa nada de eso que eso sea un descubrimiento ven eso es este no tiene lógica y ellos fueron avanzando conforme poquito conforme ajá es verdad dejando se supiera de eso pero no se sabía nada ni siquiera se sabía nada de lo que acaban de descubrir quiere decir que de un solo mira pues de un solo momento digamos que cayó la plaga ajá entonces lo que la gente hizo es zafarse de ese lugar los que lograron sobrevivir somos nosotros descendientes somos nosotros pues de ellos entonces me imagino que ahí fuimos nosotros traemos la sangre de ellos todavía de los mayas y poquito a poco eso mirá quedó en el olvido murieron los demás se murieron ellos se murieron ellos y nosotros ya lo sabemos nosotros los descendientes los descendientes ya no prácticamente ya no ya no supimos nada continuo a que se desaparecieran bueno muchach entonces la solo pongas a pensar cuantos años hace que estuvieron aquí ah ya ya hace mucho entonces la ley se tiene que ir no muchach conclusión de esto entonces vinieron a los españoles a invadir cogieron las primordades regresaron morimos esto quedó enterrado porque hubo un diluvio y ya eso es todo desapareció hasta ahora están descubriendo los científicos ajá si porque de esto no sabía nada desapareció como la atlántida que nacieron antes de jesús y sabía como eso de la atlántida esos todos aquí ya bueno gente ya descubrimos que gran descubrimiento hicimos nosotros sin tanto científico ni que nada felicidades así es 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 no se sabe exactamente que haya pasado ni como construyeron ¿sabes que? nunca vas a llegar a saber lo más raro es que esas pirámides se encuentran no solo en Egipto en varios lugares diseño similar lo raro es que como ellos se comunicaban para hacer esas pirámides así justamente en el mismo diseño porque tanto como las pirámides de Egipto a pesar de que no son de esa raza aún así lleva el mismo diseño Perú los aztecas los aztecas no es México mira también entonces saber que habrá pasado yo veía a Diana Young que usaban globos no 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 ya no existía enviamos un aplauso para Roma ¡Bravo! 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 Miles de científicos con 80 años de experiencia no lo de Ciudadanos de Roma ¡Bravo! 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 ¡Ey! Los digamos los que son Cuama los arqueólogos no son de aquí de Guatemala tienen que venir uno de Francia uno de Cuama porque no hay buenos de España el primero Guatemala tiene el dinero para tener esos arqueólogos tan buenos oye aquí Guatemala sirve para apostar nomás Guatemala no tiene una sección como de ajá de es verdad no tiene no hay billetes no lo tiene apenas tiene la maquinita para estar sirviendo es falso una cosa que se ha debatido y aún no ha sido explicado cómo subieron los ladrillos los los egipcios a las pirámides como esto es entendible porque los ladrillos son pequeños pero se supone que esos ladrillos son como de por aquí mira para acá ve hasta aquí cuadrado para allá un tremendo ladrillo ha subido 200 metros para arriba mira pues la cosa fue esto como lo subieron esa es la pregunta ahora yo tengo la respuesta yo tengo la respuesta mira pues yo tengo la respuesta hay una respuesta bien lógica lo subieron con elefante dos mil toneladas de yo vi una película asi de de Egipto hay una respuesta que ahora lo jalaba con animales para arriba de las mas grandes para mover como ellos lo fueron a poner vieja esquivadiza esa es la pregunta mira y eso no es que aquí va a dar una respuesta porque no hay por eso dice la fuerza que no se asociaron con extraterrestres porque quien lo va a subir a esa porqueria eso pesa demasiado mira eran tan precisos que únicamente en estos días lo logra solo la computadora nada mas unos cortes de fábrica dice que tenían unas medidas a veces precisas dice que esas medidas solamente se logran ahorita con computadoras computarizadas nada mas entonces de donde sacaron eso en ese entonces eso no ha sido respondido nadie dice como es la mas aceptable porque dan versiones para que uno mas o menos se imagina no lo median con perruco de fundir esa piedra ah es que no es fundida es pura piedra son piedras sueltas son piedras sueltas hayan encontrado el secreto de fundir una piedra pero para eso imaginaos yo pienso que es lava del volcan y ya que se cae 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 está tan bien tratando de encontrar y ya que el viene a coar ah pero esa no es piedra de lava bueno amigos conclusión las piedra de los fundidos con agua del volcan agua del volcán agua del volcán la lava del volcán Bueno, bueno, para acomponer esto. Digamos que en donde lo van a calentar, en primera, si lo quieren conseguir una temperatura de una lava, pues hay que ir al volcán. Escarpaban por las orillas, y ve ahí, hace un túnel. Y ahí salía. Bueno, muchachos, no les saben nada. No podemos atrasecirlo. No hay respuesta. Aquí hay otra cosa, mira, aún que le da un mal misterio, ok. Digamos que vos... Nos vemos en el siguiente video, porque no sabemos nada. ¿Cómo lo subieron? ¿Cómo lo subieron?